Rosa en flor, Luisa May Alcott, capítulo 14, el plan de la tía Clara. Hallándose seriamente afectado por el miedo de perder aquello que su corazón deseaba, Charlie se había puesto a trabajar resueltamente y como la mayoría de los jóvenes dispuestos a modificar sus métodos de vida, se excedió de la normal medida, ya que tratando de huir de las tentaciones realmente dañosas, se prohibió también hasta las diversiones más inocentes. El acceso de arte era una buena excusa para la reclusión que él pensaba sería una magnífica penitencia y se sentaba entretenido con los lápices o los pinceles cuando no se complacía en hacer correr salvajemente al negro bruto, lo que parecía hacerle bien, ya que los peligros de esa índole eran su deleite. La gente estaba acostumbrada a sus caprichos y no daban importancia a lo que consideraban una nueva fantasía, pero cuando aquello duró semana tras semana y todos los intentos por disuadirlo resultaban inútiles, sus alegres camaradas se olvidaron de él y la familia declaró satisfecha. Ahora parece dispuesto a sentar cabeza y a hacer algo. Afortunadamente su madre le dejaba hacer, porque a pesar de que el tío Alec no le había calentado las orejas como amenazara, había en realidad hablado con ella en una forma que al principio la hizo enojar mucho, después la inquietó y por último la dejó muy sumisa. Todas las esperanzas de ella estaban puestas en que su hijo se ganaría la mano de Rosa y habría hecho lo indecible por verlas cumplidas. No hizo caso de las razones que podían existir para que Rosa se mostrara disgustada, considerándola extremadamente tonta y mojigata, porque todos los jóvenes con algún espíritu poseían sus pequeños vicios y salían de ellos para bien cuando el momento de las locuras terminaba. De modo que consintió a Charlie en su nueva forma de ocio, del mismo modo como lo había hecho con todas las anteriores y lo trataba como un ser inútil, lo que no era un método bien inspirado ni que pudiera ayudarlo. Pobre alma, con el tiempo llegó a apreciar su error y ya tarde se arrepintió amargamente. Rosa deseaba ser bondadosa y trató de varias maneras de brindar su apoyo al primo, sintiéndose muy segura de que tendría éxito igual que otras tantas mujeres llenas de esperanzas lo hacen. Le resultó una labor muy delicada porque al menor gesto de encomio o alabanza que ella le dispensaba, Charlie parecía tan esperanzado que Rosa temía haber dado la sensación de prometer demasiado y, por sobre todas las cosas, la niña quería evitar la acusación de haber jugado con el joven. De modo que la vida no era muy cómoda en ese entonces para ninguno de los dos y mientras Charlie mortificaba su cuerpo y su alma, Rosa estudiaba la manera de hacerle bien. La tía Jessie la ayudó muchísimo y nadie supuso al verla a la hermosa señorita Campbell subiendo y bajando la colina con su aire severo que se dedicaba a otra cosa que a los ejercicios gimnásticos saludables con encomiable regularidad. Las cosas estaban en tal estado cuando un día llegó la nota de la tía Clara para Rosa. Mi querida niña, ten piedad de mi pobre muchacho y anímalo permitiéndole que te vea. Está tan triste que me parte el corazón verlo. Tiene un nuevo plan en la cabeza que me parece que puede resultar muy bueno si es que tú lo ayudas. Permítele que pase por tu casa para llevarte de paseo y conversar esta misma tarde. Eso le hará un bien extraordinario y comprometerá el agradecimiento eterno de tu siempre cariñosa tía Clara. Rosa leyó la nota dos veces y permaneció un instante reflexionando con los ojos ausentes perdidos en la pequeña bahía que contemplaba desde su ventana. La vista de varias figuras oscuras deslizándose bruscamente de un lado para otro sobre la superficie congelada le sugirió una idea salvadora en cuanto al paseo en aquellos términos propuestos. Paseo al que la joven temía por muchos conceptos. Eso será más divertido y a la vez más seguro. Dijo para sí y yendo hasta el escritorio escribió la respuesta. Tía Clara le tengo miedo a Bruto pero si Charlie quiere ir a patinar conmigo me resultará muy agradable y nos hará mucho bien a los dos. Podré oír ese nuevo plan que ha concebido prestándole una mayor atención. Dele por favor mis cariños y dígale que lo esperaré a las tres. Afectuosamente Rosa. Puntualmente a las tres Charlie apareció con sus patines colgados del brazo y una expresión muy alegre que gustó muchísimo a Rosa mientras iba a su encuentro bajando las escaleras. La niña traía puesto un vestido de piel de foca con una blusa escarlata tan parecido a uno que había solido usar años atrás que hizo exclamar involuntariamente al primo en tanto le tomaba los patines. Estás tan igualita en la pequeña Rosa que apenas te he reconocido. Esto parece tanto a los viejos tiempos que siento como si tuviera solo 16 años otra vez. Ese es justamente el modo como una debe sentirse en un día como este. Bueno salgamos y demos unas vueltas antes de que llegue mucha gente. En este momento no hay más que unos cuantos chicos pero como es sábado dentro de poco toda la juventud se volcará sobre el hielo. Respondió Rosa poniéndose los guantes mientras hablaba porque su corazón no se encontraba ya tan límpido como aquel pequeñito que llevaba la pequeña Rosa bajo su blusa y el chico de 16 años nunca había tenido ese aspecto de amor y espera que leía en los ojos del joven que se encontraba frente a ella. Salieron afuera y pronto se sintieron casi tan felices como los chicos que patinaban por los alrededores. El hielo estaba en muy buenas condiciones, el sol de febrero muy tibio y el viento penetrante obligaba a la sangre a circular con rapidez aflorando su tono rosado a través de las mejillas. Bueno ahora háblame del plan que tu madre mencionaba. Comenzó Rosa a la vez que se deslizaba por el inmenso espacio abierto que tenía a su disposición. Charlie parecía haber olvidado todo excepto la bendición de tenerla a ella para sí aunque fuese por un rato. Plan? Ah sí, se trata sencillamente de esto. Me voy a ir con mi padre el mes que viene. De veras y Rosa lo miró entre sorprendida e incrédula ya que ese plan no era nuevo para ella. De veras, tú no lo creerás pero es así y mamá quiere ir conmigo. Hemos recibido carta del gobernador y nos dice que si no puede mamá separarse de su hijo que vaya a ella también y en esa forma seremos todos felices allá. ¿Qué piensas de eso? Preguntó Charlie mirándola intensamente. Estaban los dos cara a cara y muy cerca y como Rosa se echó atrás el joven la tomó de ambas manos. Me gusta muchísimo y ahora sí que lo creo solo que me preocupa pensar en la ida de la tía ya que ella nunca quiso oír hablar de eso. No le gusta mucho el plan por ahora y solo consiente mediante una condición. ¿Y cuál es? Preguntó Rosa tratando de librar sus manos porque se sospechaba lo que vendría. Que tú vayas con nosotros. Y reteniendo las manos agregó rápidamente. Déjame terminar antes de decir nada. No quiere significar que deba cambiarse nada hasta que tú te encuentres dispuesta. Pero si tú vas no tendré inconveniente en abandonar todo y vivir todo el tiempo que tú quieras donde sea. ¿Por qué no vienes con nosotros por un año o dos? Nunca hemos tenido nuestra parte de ti. Papá estará encantado, mamá contenta y yo el más feliz individuo de la tierra. ¿Quién inventó este plan? Preguntó Rosa tan pronto como recobró el aliento perdido ante la sorprendente noticia y la nada agradable perspectiva. Mamá lo sugirió. Yo no me hubiese atrevido ni a soñar con tamaña aventura. Por mi parte me había decidido a ir solo. Cuando se lo dije se desesperó terriblemente hasta que se le ocurrió la idea. Después de eso, por cierto, fue mucho más sencillo mantenerme en la resolución que había tomado. ¿Por qué habías decidido ir, Charlie? Porque no me animaba a quedarme. Resulta tan difícil, dijo ella piadosamente. Muy difícil. No tengo el valor moral para decidirme a afrontar el ridículo y parece tan indigno eso de ocultarse por miedo a quebrar mi palabra. Podré mantener la rosa solamente si me voy al fin del mundo. No es cobardía huir de las tentaciones y nadie cuya opinión tenga algún valor ridiculizará un valiente propósito de reconquistarse a sí mismo. Charlie insiste con energía y que no te importe lo demás. Estoy segura de que tendrás éxito. Tú no sabes lo que es y yo puedo decírtelo porque hasta que traté de hacerlo no me di cuenta de lo arraigado que estaba el mal en mí. Yo pensaba que era solo un hábito fácil de abandonar en cuanto lo resolviera así, pero es más fuerte que yo y algunas veces me siento como poseído por el diablo. Por un demonio que obtiene de mí lo que quiere aunque yo me oponga. Dejó caer bruscamente sus manos mientras decía esto último, mostrando las energías ya agotadas de su desesperación y como si tuviera miedo de decir demasiado se alejó de ella por un instante, patinando a toda velocidad como si de veras quisiera irse al fin del mundo para escapar del enemigo que llevaba dentro de sí. Rosa se dejó estar pálida al captar la idea de lo enorme que era el daño ya hecho en aquella vida, mucho mayor de lo que ella había supuesto. ¿Qué debía hacer? ¿Ir con su primo y con eso comprometerse tácitamente con el compañero de un viaje tan largo para el cual el muchacho estaba tan pobremente pertrechado? Su corazón y su conciencia protestaron contra esa idea tan enérgicamente que inmediatamente dejó la a un lado. Pero la compasión la invadió tiernamente y el espíritu de sacrificio que da a las mujeres el impulso de dar en amor más de lo que reciben hizo que experimentara la sensación de que el destino de Charlie estuviese confiado a sus manos para que ella decidiera para bien o para mal. ¿Cómo podría ser sincera y honesta al mismo tiempo con él y con ella misma? Antes de que esta pregunta pudiera ser contestada Charlie había vuelto a su lado pareciendo como que había dejado sus preocupaciones detrás de él. Sus modales variaban como el viento. La actitud de Rosa mientras permaneció inmóvil y sola con la expresión abatida que no se parecía en nada a la alegre criatura que Charlie había encontrado una hora antes lo llenó de un sentimiento de reproche hacia sí mismo. Se cruzó de brazos ante ella luego giró y se deslizó suavemente diciendo a la vez que ella lo seguía. No me gusta verte así. Olvídate de mis heroísmos gramaticales y responde a mi pregunta. ¿Vendrás con nosotros Rosa? Por ahora no. Eso es pedir demasiado Charlie y no te prometo nada porque no puedo hacerlo honestamente contestó la joven categóricamente. ¿Entonces debo irme solo dejando tras de mí todo lo que más aprecio? No. Lleva a tu madre contigo y trata de reunir a tus padres. No podrías dedicarte a una tarea más noble. Ella no va a querer venir sin ti. Pienso que va a ir si tú te mantienes decidido a embarcarte. Supongo que no habrás desistido. No. Debo irme a alguna parte porque no puedo quedarme aquí. Y siendo así da lo mismo que sea la India ya que eso complace a mi padre. Respondió Charlie tenazmente. Será mucho mejor de lo que tú te imaginas. Dile a él toda la verdad y verás qué contento se sentirá de poder ayudarte y que sinceramente te ha de respetar por lo que haces. Si tú me respetas no me importa mucho de la opinión de ninguna otra persona en el mundo. Respondió Charlie aferrado insensatamente a la pertinaz esperanza de lograr lo que quería. Te respetaré si demuestras que eres suficientemente hombre como para irte y cumplir con tu deber respecto a tu padre y a ti mismo. Y cuando lo haya hecho puedo volver para ser recompensado Rosa. Preguntó tomándole la mano y apoyándola en su brazo como si fuera suya. Desearía poder decir lo que deseas que diga pero cómo yo puedo prometer cuando no estoy segura de nada. No te quiero como debiera y tal vez no te quiera en esa forma nunca. Entonces ¿por qué insistir en atarme de esa manera? Sé generoso Charlie y no me preguntes. Imploró Rosa muy afligida por la insistencia. Yo creí que me amabas. Así lo pareció hace un mes a menos que te hayas vuelto coqueta y eso no puedo creerlo. Replicó el joven amargamente. Estaba empezando a amarte pero tú hiciste que tuviera miedo de seguir. Murmuró Rosa tratando de decir la verdad bondadosamente. Esa maldita costumbre. ¿Qué puede hacer un hombre cuando su huésped le pide que beba con él? Y Charlie pareció maldecirse a sí mismo. Pues puede decir que no. Yo no puedo. Ah esa es la dificultad. Jamás aprendiste a decir que no a ti mismo y ahora es tan difícil que quieres que yo te ayude. Y tú no quieres. Sí que quiero. Demostrándote que puedo decirme a mí misma que no por tu bien. Y Rosa lo miró con una expresión tan tierna de pena que él no pudo dudar de las palabras aquella que lo reprendían y lo confortaban a la vez. Mi pequeña santa no merezco ni la mitad de tu bondad pero la mereceré y me iré sin una sola queja a cumplir con mi deber de la mejor manera por tu bien. Gritó tocado por su aflicción e impulsado a la emulación por el ejemplo de coraje e integridad que ella trataba de darle. En ese momento Esteban y Kitty llegaron a donde ellos estaban y obedeciendo el impulso de dejar a un lado las más graves preocupaciones lo que hace que los corazones juveniles puedan en un momento sentirse profundamente heridos y al siguiente experimentar la más bulliciosa alegría Rosa y Charlie se reunieron con la otra pareja para practicar aquel deporte que pronto convirtió a la solitaria bahía en un salón de baile.